El Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que entonces está cerca su destrucción. Entonces los que están en Judea que huyan a los montes, los que estén en medio de Jerusalén que se alejen, los que estén en los campos que no entren en ella, porque estos son días de venganza para que se cumpla todo lo que está escrito. Hay de las que estén encinta o criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por gentiles, hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza. Se acerca vuestra liberación. En un abrir y cerrar de ojos, el mundo ha cambiado. Es como si todo hubiera ocurrido en una hora. El Apocalipsis se lee casi como un informativo sobre el fracaso de la civilización. La caída de Babilonia es una forma simbólica de describir el fin del mundo. Babilonia representa al mundo contra Dios. Los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella porque nadie compra sus mercaderías. Los que se enriquecieron a costa de ella se pararán lejos a causa del temor del tormento, lamentándose. Es el reinado de la oscuridad. Ya no hay luz que pueda iluminarla. Es difícil pasar por alto los paralelos entre la crisis presente y el fin del mundo tal como lo describe Juan en este capítulo. Lo que estamos presenciando en estos momentos históricos debería recordarnos el fin. Es como el preestreno del fin. Lo que estamos experimentando ahora mismo es a pequeña escala la versión de los juicios que Dios derramará en los últimos días. Dios juzga continuamente al mundo, pero deberíamos esperar que ese juicio vaya en aumento a medida que nos aproximamos al regreso de Cristo. Sus juicios, como los dolores de parto, se hacen más frecuentes, más intensos, más dolorosos. El mensaje actual es claro. Habrá un final. Llegué antes o después, vendrá de manera inevitable. Esta catástrofe global es el presagio más duro de ese día, y es una misericordiosa advertencia de Dios, que llama al hombre a arrepentirse y confiar en Cristo para que se salve mientras todavía sea posible. Probablemente, el temor se apoderó de los oyentes al escuchar semejantes perspectivas de ruina y devastación en los labios de Jesús. Nosotros también podemos sentir ese temor e inseguridad. Si deseamos paz y quietud en nuestra vida, debemos confiar. La vida en esta tierra significa un tiempo de preparación, una oportunidad para conocer a Cristo, con quien esperamos pasar la eternidad. Jesús quiere corregirnos de ese deseo, a veces insaciable, de saber lo que vendrá y cómo será. Lo que nos enseña o nos quiere remarcar es la actitud que tendremos que tener cuando esto pase, si nos toca vivirlo, porque además no lo sabemos. Habla de tres cosas muy concretas, ánimo, levantar la cabeza y liberación. Parece irónico que después de tanto desastre se nos invite a tener ánimo. Esta actitud sólo la puede tener aquel que tiene los pies bien puestos sobre la tierra, pero al mismo tiempo los ojos y el corazón en el cielo, simbólicamente. Sólo el que tiene su corazón anclado en la vida que vendrá, pero con esperanza. Es el ánimo que proviene de la fe. Sólo el que cree puede pensar y sentir así. El que tiene la certeza de que la palabra de Dios es verdad y jamás defrauda. El ánimo en estas situaciones es de alguna manera un indicador de la fe. ¿Decimos que creemos y nos desesperamos? Si ante la posibilidad del fin perdemos la esperanza, es porque nuestras certezas están atadas con criterios demasiado humanos. Muchas veces tenemos la fe atada a un alambre. Cuando llega la prueba, ahí es donde se comprueba verdaderamente dónde está atada nuestra fe. Pidamos ese ánimo que nos impulsó a levantar la cabeza. Un alma alegre para estar dispuestos y preparados a lo que venga, sabiendo que nada se escapa de las manos de nuestro Padre. Señor, al comenzar este día, quiero agradecerte todo lo bueno que eres conmigo. Porque tu amor es perfecto y tu misericordia es infinita. Acepta, Señor mío, todo lo que te ofrezco al iniciar mi día. Acepta los anhelos de mi corazón y que en este día, no cese de alabar tu nombre con el ejemplo de vida. Me da seguridad el saber que tú estás a mi lado. Es el momento de abandonarme confiadamente en tus brazos, de vivir confiado en ti. Quiero comenzar este día con entusiasmo y alegría, con una nueva ilusión, con nuevas ganas de vivir. Sé que así será, pues, tú conmigo estás. Eres mi Dios, hoy y siempre. Eres mi roca, mi escudo, mi fuerza. No tengo miedo, no vivo angustiado. Cuento contigo que eres mi mayor bien. Gracias, porque me permites ver la vida con esperanza. Gracias, porque contigo sé que todo aquello que está en malas condiciones puede mejorar. Gracias, porque tú me das motivos para no desfallecer, y me ayudas a pensar que se puede seguir adelante sin bajar los brazos. Te alabo y elevo mi oración para recibir la fuerza que viene de lo alto. Tengo la certeza en mi corazón de que puedes ayudarme, porque lo has hecho antes, porque nunca me has dejado solo. No hay problema grande para ti. No hay enfermedad que pueda contigo, porque eres todopoderoso, porque solo tú puedes darnos la salvación. Señor, quiero tener palabras de ánimo para aquellos que sufren. Dame la gracia de ser un instrumento tuyo, de llevarte a los que te necesitan. Bendito seas mi Dios, bendito seas por siempre. Por este llamado que hoy me haces, otórgame la fuerza y darme el valor, para asumir este reto de sembrar alegría, allí donde hay tristezas. Dame aquello que me hace falta, para caminar con pasos firmes junto a ti. Quiero dejarlo todo, y seguirte, sin mirar atrás, porque no hay nadie como tú, nada hay sin ti. Vana es esta vida lejos de ti, que nada pueda compararse con tu amor. ¿Cómo no alabarte, si tú eres el que puede encender tantas luces en medio de mi oscuridad? Solo tú puedes saciar mi sed, mi alegría, y la vida de mi alma. Hoy me decido a salir y conquistar este día. Estoy seguro en ti, porque eres mi victoria y mi salvación. Te entrego mi corazón, pues en medio de mis crisis, tú eres el que me conforta, eres todo para mí. Gracias, porque cuando mis días no tienen sentido, sé que puedo clamar al cielo y tú siempre me respondes, porque tu gracia me basta. Tu fuerza es el motivo perfecto para seguir luchando por la vida que tú me regalaste. Señor, Dios Todopoderoso, envía tus dones a mi corazón porque yo necesito de tu claridad y fortaleza para seguir luchando. Estoy seguro de tu presencia salvadora en mi vida. Siento tu amor intenso, que me hace estar listo para no doblegarme ante el dolor, ni dejarme arrastrar por las contrariedades. Estoy seguro que si me miras con ojos de amor, y me abrazas con todo tu ser, no tendré desánimo ni miedo ante las pruebas. Lléname de tu presencia y cuídame. Protégeme, como lo has hecho hasta ahora. Te pido que en todo lo que vaya a vivir, tu Espíritu Santo pase y santifique mi historia, purificando mi ser, dándole sentido a todo lo que soy y hago. Confío en ti. Sé que estás aquí y ahora, cuando me dispongo a salir, a luchar por mis sueños. Estás conmigo y eso me hace sentir muy bien. Pongo en tus manos cada una de las cosas que voy a vivir. Amén. Este es el día del Señor. Este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio, y harás un pueblo humilde, de corazón sincero. En medio de las gentes nos guardas como un resto, para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos, sacerdotal estirpe según tu primogénito. Caerán los opresores y exultarán los cielos nuevos, los hijos del oprobio serán tus herederos. Señalarás entonces el día del regreso para los que comían su pan en el desierto. La salvación se anuncia donde acechó el infierno, porque el Señor habita en medio de su pueblo. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo, y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos, y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada, es un honor para todos sus fieles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.